y bueno amigos míos llegamos a la cuarta misión de aguas refrescantes el hotel brinco brinco y bueno vamos para allá aquí nos vuelven a dar el traje de la ranita hola 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 como vaya aquí bueno antes de empezar vamos hacia este lado lado izquierdo abrirán estos partes de aquí y aquí tenemos la primera pieza de rompecabezas y ahora sí continuamos y qué bonito delfín hace muchos años vi una película que se llamaba el día del delfín es fa y bi primer punto de control aquí cuidado para alcanzar estas simplemente dejamos presionado el L2 y R2 y si es importante quedarnos aquí no lo logré pero bueno lo intenté si era un poquito complicado quedarnos ahí aquí no es necesario movernos y mover el control simplemente apretamos las dos los dos botones de arriba aquí que brinque esto y aquí ahora sí no 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 ahí está ahora sí uy aquí brincamos hacia acá y tenemos la segunda pieza del rompecabezas y aquí montamos estos cristales y aquí tenemos ahí vemos dos piezas de rompecabezas seguimos subiendo hay que romper estos de aquí y bueno aquí hay que ir a la derecha pero primero hacia la izquierda y aquí tenemos la otra pieza de rompecabezas ahora sí vamos hacia acá y bueno a mí que me gusta no dejar nada uy falta un poquito más bien subir un poco más ahí está y bueno subimos aquí nada más aquí parece que el que parece que le daba un trofeo si si este si controlaras con la cabeza la la pelota solo que no me acuerdo cuántos robotes había que quedar y bueno aquí vamos hacia la parte de la derecha cuidado con el agua brinque de más y bueno vuelvo a subir y aquí hacia la derecha ahora sí con un poquito más de cuidado y llegamos a esta parte de aquí y de aquí ¡ay! ya resbalé ya estaba brincando y me resbalé bueno la tercera es la vencida aquí y vamos a esta parte y de aquí hasta acá perdón bajamos y aquí tenemos el primer artefacto que es el PSP de UMD bueno aquí podemos checar tenemos tres piezas de rompecabezas y el artefacto aquí cuidado muy bien y muy bien ten cuidado con los picos aquí nos va marcando hacia donde tenemos que ir y bueno aquí va a ir girando un poco simplemente es como ir acompañando aquí el movimiento y aquí vamos hacia la parte de la izquierda que ahí está como esta como esta cortina y aquí lo mismo es ir siguiendo el el movimiento del y ahí tenemos el artefacto coleccionable la PlayStation Portable y ya de regreso bueno ya no ya no tendremos agua así que si quieren si quieren pueden ponerse las monedas que quedaron en la parte de arriba y subimos y bueno es hacia la parte de las monedas pero de este lado tenemos la cuarta pieza y ganamos un trofeo el síndrome de friógenes y podemos ver 4 de 4 solo nos faltaría un artefacto y subimos y subimos y subimos y ya nos lleva a la parte de a la más alta y lo habremos logrado ya simplemente bueno aquí es igual ahí para que naden aquí tenemos unas monedas en estos toboganes digo para los que quieran las las monedas para no dejar nada y del otro lado lo mismo tenemos acá más monedas y bueno aquí ya habremos terminado simplemente hay que jalar el cable azul y ahí lo tenemos el trofeo de gráficos en hd la playstation 3 otro trofeo la vida da muchas vueltas y bueno para allá nos llevará a la al laboratorio de playstation en donde se verán los demás artefactos que hemos coleccionado vean ya ya se llena cada vez falta menos para completarlo todo y bueno vamos aquí a dar una miradita rápida a lo que es la la sala vean todo lo que hemos ido descubriendo estos fueron los de ahorita y bueno así que bueno vamos a dejarlo aquí completamos ya el tercer mundo que se llama que son las aguas frescas y no son de sabores así es que bueno en otro video comenzaremos lo que es el cuarto mundo y bueno gracias por por verme gracias por seguirme nos vemos en otro video pasenla muy bien hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete!